¿Te sacaste muchas cargas encima cuando terminó el partido? ¿Con muchas cosas? Me saqué una carga. Este torneo lo tenía muy en mente. Sabía que el Flamengo también lo tenía muy en mente. Desde que llegamos, el primer torneo que teníamos en la cabeza era este. Se están dando las cosas muy bien en la Liga Brasilera, pero primero estaba esto y creo que nos concentramos muchísimo, nos preparamos mucho para estos partidos y creo que lo hicimos de la mejor manera. Creo que merecemos el tipo. ¿Y la carga con qué tenía que ver? Nada, creo que el año pasado fue raro la definición. Piñeros ganó faltando un partido. Por jugar no sé por qué. Y nada, no me gustó ser subcampeón. Solo eso. Ahora que soy campeón de la Liga de las Américas, no doy cuenta de lo que se siente y mucho más por estar en esta cancha. Paradójicamente terminás festejando con dos que te arruinaron en la final del año pasado. De la Liga Nacional. Sí, es verdad. Y jugaron muy bien en la final. Pero nada, son grandes compañeros. Somos todos un gran equipo, nos sentimos muy bien todos juntos. Así que, nada. Desde que llegué me senté así, así que, nada, agradecido con eso. Nico, recién estabas pensando, ¿no? El camino previsto para vos era en algún momento irte de Argentina a España y tomás la decisión en el medio, bueno, este año de hacer esta llegada que, nada menos que el Flamengo, ¿no? Probablemente uno de los 3, 4 equipos más grandes de América. De base titular, con una leyenda al lado como Marcelinho, con un tipo como Marquinhos, con su experiencia en NBA, Oli Viña, un equipo armado, vos que llegás nuevo, pero de alguna manera va a tener que comandar el buque. ¿Cuán complicado te fue? ¿Cuánto te resuelve lo que pasó hoy? Bueno, la verdad que era una apuesta arriesgada, ¿no? Para muchos. Para vos, ¿no? Era una apuesta para mí, ¿no? Salir de Argentina a un básquet totalmente distinto, ¿no? Desde que llegué, es otro básquet. Y, nada, la verdad que, te digo, me sentí muy cómodo el primer día. Y, nada, creo que lo otro puede venir más adelante. Ahora estoy muy cómodo acá. Me siento muy feliz. Conseguimos un objetivo muy claro. Y, nada, creo que crecí esta temporada. Crecí como jugador y eso es lo más importante también. Pero, ¿mejora tu confianza, tu situación en el equipo, haber ganado un título como este? Se nota en el currículum, ¿no? Creo que, que sí, estoy, me siento con mucha confianza acá. Estoy muy cómodo. Me siento líder, ¿no? Del equipo, así que, nada, eso es lo que vine a buscar. A un equipo con muchos líderes, pero, pero que me, la verdad me ayudaron mucho a adaptarme. Es el primer día. Decime dos cosas del partido de hoy. ¿Cómo lo fuiste llevando en tu cabeza? Bueno, la verdad que, creo que tenemos el control del partido, durante la mayor parte. Creo que estábamos, estábamos bien, estábamos, lo dejamos de hecho un poco crecer en el segundo cuarto. Metieron cuatro triples seguidos y, nada, después el partido fue muy parejo y, nada, lo último, solo era jugar. Sabíamos que Marquinhos y Marcelino estaban sintiéndonos de tener la pelota en la mano, así que, nada, era darle a ellos y que definen también. ¿Te preocupaba que no poder quebrarlo, aunque sea mínimamente, una diferencia de cinco o seis puntos? Es difícil en una final, ¿no? Hubo momentos en los que nos equivocábamos los dos, paso un poco el nerviosismo y, nada, lo único que me importa es que ganamos. Recién no respondí una pregunta por una pérdida que tuve. No me importa nada de lo que pasó en el partido, sino que somos campeones y que los merecimos. La sensación, cuando entraste la última vez, faltando cuatro minutos, tres abajo, estaba la situación complicada. Pero de afuera, por lo menos, lo que quedó, por lo menos a mi forma de ver, fue que en un momento Marquinhos tomó la decisión de hacerse cargo del partido y no hubo forma, digamos, de cambiar ese partido. Lo hicimos bien, ¿no? Bueno, lo hicimos. Bárbaro Marquinhos. Creo que había que calmar un poco. En un momento se hizo una ida vuelta con varios erros, ¿no? Nos equivocábamos bastante los dos, pero creo que lo cerramos bien. Jugando el pick and roll, que era la ventaja que tuvimos durante todo el partido. Capaz que no sacábamos lo mejor, pero yo creía en el pick and roll, así que quedaba en jugar eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.